Hola a todos, soy Pablo Veloso y esto es la espada de Damocles. Gracias, nuevamente nos encontramos aquí, esta vez para tener una charla muy muy interesante sobre uno de esos temas que son extraños, son esos temas que son privativos aparentemente de una elite de personas que puede comprender lo que hay detrás de algunas palabras intrincadas, enrevesadas e interesantes. Y esto es la poesía, la famosa poiesis, la famosa creación. Y bueno, nuestra invitada de hoy que en un momento voy a presentar para hablar de ella misma se inspira en una frase de alguien que a medias la inspira, a medias la deja de lado y es Becker. Con esa frase famosa de ¿qué es la poesía? Dices, me clavas en tu pupila, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Ella dice de sí misma, me llamo Victoria, nací en Valdepeñas, en un pueblo de La Mancha, ¿no? Como alguien que conocemos por demás. Llanura pura y dura, tierra de paso y aquí vivo ahora. Parecen datos irrelevantes, nos cuenta. Y sin embargo, se es de donde se hace el bachillerato. Dijo Max Abbe, pues yo lo hice en mi pueblo y desde allí a la universidad, al final de la movida madrileña, la transición y la modernidad. Soy de letras, pero podría haber sido de ciencias y seguramente habría llegado al mismo sitio, a la escritura. En esta vida nunca me he alejado más de dos palmos de mi propósito, enseñar y escribir. Y cuando he perdido de vista este empeño, debo reconocer y lo reconozco que me he equivocado. Soy profesora de latín, de griego, de lengua y de literatura y escritura. Hoy lo llaman escritura creativa, pero yo no encuentro nombre para darle. Y es que escribir es mucho. Durante siete años he colaborado en la radio con un serial, Los Días, una historia que escribí para que me salvara la vida y vaya si me la salvó. Y mi último proyecto se llama Capitulaciones, del cual hablaremos hoy. Un libro de poemas que apuesta por una edición diferente, con la colaboración de una ilustradora de lujo que también, paradójicamente, o quizá no, se llama Victoria. Y que da vida y color a mis versos. Nada más, nada más. Así que, ella se presenta de esta manera, mezclando la poesía con ella misma, porque la poesía eres tú, es el título de este encuentro. Y yo creo que ella es poesía. Porque voy a confesar una cosa, ya antes de comenzar. Cuando la escucho hablar o cuando la veo escribir, así escriba, una vez me sorprendí en uno de los grupos de La Espada de Damocles, veo que escribe a alguien llamada Victoria. Y cuando leo lo que dice, digo, esta es Victoria. Esta es Victoria la poeta. Había escrito una cosa totalmente a colación de una conversación común y lo que escribió en un chat de un grupo era poesía. Así que, sin más, vamos a presentar a Victoria Camacho Luque, que está aquí presente con nosotros. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Hola, Pablo. Pues muy bien, muy bien. Qué presentación más estupenda. Te digo una cosa, te has atascado en el verso de Béker, pero no me extraña, ¿eh? Sí, es verdad, es verdad. No te preocupes. Es un verso donde él, me imagino, que se pregunta por la poesía como nos lo hemos preguntado todos, como tú mismo lo acabas de decir. ¿Cómo sería el verso, tú que lo conoces bien? Pues, claro, es que es poesía. Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. Yo creo que te has pasado de pupila. Y luego terminas, a veces, que es poesía y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Ya te conté que yo con ese verso estoy un poco reñida. Por eso, por eso. Entonces, el título de este encuentro es Poesía eres tú. La poesía es algo que es habitual. Todos conocemos los libros de poesía. Todos vemos la sección poesías en una librería. Pero hoy quiero que develemos el misterio de, hasta donde se pueda, de qué es la poesía. Contado por una poeta, por alguien que vive poesía, respira poesía, es poesía. ¿Qué cosa es esta, no sé, extrañeza de la poesía? Pues, no lo sé, porque la verdad es que para mí es muy complicado. Tú me vas conociendo y, bueno, si me enrollo, me cortas, que ya sabes, que a veces me voy. Pero yo alucino, Pablo. No hay pueblo donde no haya juegos florales poéticos, donde no haya premio de poesía y concursos y por todas partes. Y, sin embargo, a todo el mundo le resulta muy complicado comprar un libro de poesía y leerlo. Yo, a mis alumnos, es una asignatura que siempre tienen. Nunca sueles ocurrir, ah, poesía, poesía. No, no, es que yo no la entiendo. Me ha llamado siempre la atención. Yo aprendí a leer casi en un libro de poesía, probablemente un libro malo de poesía, de un poeta de pueblo. Pero, pues, como yo soy, porque yo soy una poeta de pueblo. Y me cambió la vida. Y, sobre todo, ¿sabes?, se la cambió a mi padre. Que mi padre tuviese un maestro poeta. Yo me doy cuenta que lo hizo una persona diferente. Y ponía voz diferente, ¿sabes?, cuando recitaba y cuando me leía. Y yo me quedaba alucinada. Decía, es mi papá. No entendía nada de lo que decía. Y ha sido un misterio toda mi vida. En la adolescencia los versos de Bézker me parecían una tontería. Eso de, poesía eres tú. Y yo decía, ¿y qué es? Si yo te digo, poesía eres tú, dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul, poesía eres tú. Yo miraba esa escena tan cinematográfica y decía, qué barbaridad. ¿Y qué es eso de la poesía? No lo encuentro por ningún sitio. Pero luego se encuentra, Pablo. Vaya si se encuentra. Lo que se piensa muchas veces es, ah, claro, la poesía es escribir complicado. Es escribir algo simple, como hoy fui a pasear por la tarde por la campiña y escribirlo lleno de metáforas y con palabras enrevesadas. Esa es la percepción que tiene mucha gente. ¿Por qué necesidad de escribir así tan complicado si se pueden decir las cosas de manera directa, más descriptiva? ¿Dónde una descripción, dónde una expresión humana escrita o recitada se transforma en poética? ¿Cuál es la bisagra? Eso que dices es muy interesante. Mira, yo siempre te di otro título para este programa. ¿Lo recuerdas? Puse lo trascendente y lo trascendente en la poesía. Y yo creo que todo parte de ahí, en cualquier acto creativo, no voy a decir solo la poesía, en cualquier acto creativo, hay una parte trascendente y una parte intrascendente que hasta tiene un sentido alquímico. Fíjate, a mí me da esa sensación. Yo siempre veo que otros artistas, pintores, etcétera, pintan de una manera sencilla, aparentemente. Tú lo captas y ya lo entiendes y lo ves y lo ves ahí todo. Pero, sin embargo, han tenido que partir de una dificultad enorme. Juan Ramón Jiménez, el poeta, en toda su poesía, parte de la infancia, que es de donde parten todos los poetas, de la infancia, de lo onírico, de los sueños, transforman. Es como, es un camino. Buscan, rebuscan, se llenan de palabras, de palabras, de técnicas y tal, y luego depuran y vuelven a la esencia, a la mínima expresión. Ese es el camino. Yo creo que hay que pasar por todo y el lector también tiene que pasar por todo. O sea, yo ya no te digo un lector para poesía, te digo un lector para todo. Un lector o alguien que quiera ver, escuchar o mirar de otra manera, que no solo quiera entender lo que ahí ha puesto o ha escrito el artista, el autor, sino que quiera entenderlo para él. Tiene que mirar de otra manera, tiene que desarrollar otra cosa, tiene que haber un esfuerzo. No tienes que saber lo que es una metáfora, pero te tiene que vibrar algo cuando lo lees. Y eso hay que acostumbrarse, hay que educarse. A mí no me... no sé. Bueno, bueno, te dejo hablar. No, no, no. Es un poco como estaba pensando, imagino, el desarrollo de una sensibilidad que hasta ese momento no se tiene. Me hacía acordar a la película del Club de los Poetas Muertos cuando el profesor, el maestro Keating, se sube a su propio escritorio y les invita a los alumnos a subirse también, además de hacerle romper un libro que describe a la poesía en coordenadas cartesianas. Claro. Y le dice, súbanse aquí, subíos aquí, y mirad desde arriba y decidme qué veis, ¿no? Y luego lo saca a caminar y lo saca a experimentar. Dice, la poesía es algo que se vive. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, totalmente de acuerdo. Yo, mira, en mis poemas aparece mucho lo de medir con cartabón y escuadra. Yo creo que hay que superar esa parte de la medida y ver el mundo sin medida, sin dimensiones. A todo eso se aprende, es una necesidad. Pero fíjate que la poesía es algo en lo que incurre. Yo creo que es un error. Muchos poetas que buscan siempre la trascendencia, y está muy bien buscar la trascendencia, pero buscan la trascendencia de la propia obra. Y entonces, cuando uno busca la trascendencia de la propia obra, yo creo que eso no llega absolutamente a nadie. Hay que partir siempre de lo intrascendente, de lo cotidiano. Ya te digo que para mí es un camino. Entonces, tiene que partir del café, de los pozos de una taza de café, de un dolor de cabeza. Fíjate lo que te digo. Porque vemos las cosas, vemos un dolor de cabeza y no nos damos cuenta de lo que hay dentro de un dolor de cabeza. Cómo se mueve el mar, cómo es como si un elefante te hubiera posado la trompa justo aquí en el entrecejo. Fíjate qué metáfora más alucinante. Pero es que es así. Pues eso es poesía. Pero para eso, Victoria, imagino que hay que tener herramientas. Como herramientas me refiero a discursivas. Porque una persona que quiere, normal, de la calle, que quiere describir un dolor de cabeza, te va a decir, me duele, tío, me duele la cabeza. ¿Y cuánto te duele? Me duele un montón. Y no lo sacas de ahí. No hay más. Pero porque estamos en un tipo de, no sé, de educación, de manera de entender la vida totalmente discursiva. Es muy complicado. Tenemos todos el mismo discurso aprendido y entonces no salimos de ese discurso aprendido. Tenemos las pocas palabras que utilizamos y ya está. Pero allí tienes a los poetas del siglo de oro, a Quevedo, que era totalmente diferente. Le daban, tenía muchas interpretaciones del mundo, de la vida, de las cosas. Era, a ver, no quiero decir que fuese la época, sino que hay personas, hay poetas, los verdaderos poetas, los auténticos poetas, te dan una interpretación tan extensa. No su interpretación, sino una interpretación tan extensa donde todos nos podemos meter. ¿Que se necesitan herramientas? Sí, pero, pero a ver, para meditar no necesitas herramientas. Por ejemplo, te pongo lo de la meditación. Por ejemplo, o para, o para pintar, o para, claro, necesitas un aprendizaje que parte de uno mismo, porque la poesía parte de uno mismo. O sea, es como una comunión con el universo, una comunión con todo lo que te rodea, con la taza que coges, con el vaso, con el cielo que ves, con todo. Entonces, no es que tú estés allí y el resto esté aquí, es que tú estás en todo. es pura mística. Algunos han dicho que el lenguaje poético, al igual que Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, que decía que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, o viceversa, hablaban de que la poesía es el intento humano de trascender el último límite que tiene el lenguaje, ese límite rígido, y tratar de flexibilizarlo para ver, como tú dices, si tocas eso místico, eso silencioso, eso mudo, ¿no? Me acordaba cuando decías del ciclo de oro, cuando leo, no sé, a San Juan de la Cruz o a Teresa de Ávila, que eran poetas también, parece que al hablar, al describir cualquier cosa, ya es poesía, porque se expresan de una manera que no nos expresamos hoy. Yo no sé si tenía más riqueza metafórica porque le dedicaba más tiempo a la lectura o a la reflexión que nosotros que somos más consumidores de productos empaquetados. No sé si algo así sucede. Bueno, yo creo que en el siglo de oro, como en este siglo, no todo el mundo es San Juan de la Cruz ni era Teresa de Ávila. Y bueno, pues a nosotros nos han llegado ellos porque por algo nos tenían que llegar. y lo mismo pasa en la actualidad. Lo que pasa es que la sociedad ahora tiende a ser mucho más igualitaria y esa parte igualitaria es como tú no te das cuenta que se publica muchísimo. Es que todo el mundo tiene que publicar, absolutamente todo el mundo. En el siglo de oro todo el mundo no tenía que publicar porque no todo el mundo ni siquiera estaba ensalgetizado, no sé. Entonces, aquí todo el mundo tiene que publicar. Y esto es como todo. Es maravilloso, alucinante, pero también terrible. ¿Por qué? Porque se pierde la esencia. Sí, se pierde la esencia. Se pierde la búsqueda, ¿sabes? Pensamos que nos sentamos y describimos y podemos hacer poesía. Hoy se dice la poesía de lo cotidiano, la poesía que llega a todo el mundo. Y eso es un arma de doble filo, Pablo. Hay que tener un cuidado enorme porque yo tengo alumnos de todo tipo y toda clase y yo creo que a todo el mundo tiene que llegar la poesía. Pero hay que explicarlo. Es decir, se necesita una interpretación como se necesita interpretación de textos, de otros textos, de los textos antiguos. Es como un código, ¿vale? Y a mí me han enseñado. Yo he aprendido y luego lo he autogestionado, me he convertido en un autodidacta, me ha salido, lo he encontrado, ¿sabes? Pero hay miles de veces que no lo encuentro, Pablo. Y aquí se pretende en esta sociedad que vivimos, en esta cultura de lo inmediato, queremos hacerlo ya. Quiero tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. ¿Qué más es eso, Pablo? Es que es como si no fueran nadie, ¿no? Y la poesía no va por ese camino, va por otro, muy diferente, que no tiene nada que ver. Entonces, al final, al final, hay que, quienes nos dedicamos a esto, es como mantener el equilibrio, porque yo quiero enseñarlo, enseñarlo, pero no quiero que se vulgarice, y a lo mejor no es esa la palabra exacta. Y quiero que tenga un tesoro, ¿sabes? Porque es lo que es. Cuando lo cuentas, se me representa como una especie de imagen de punta, ¿no? Como cuando algo converge en un punto y ese punto, como las lupas, cuando filtran la luz del sol y la concentran en un punto y son capaces de quemar algo, como si esa exclusividad, esa posibilidad de que solo un grupo tenga acceso a la comprensión y a las herramientas, genera que esa poesía luego sea intensa y modifique o transforme a la sociedad. Mira, yo me acuerdo de cuando iba al instituto, ¿no? Que nos hacían leer Platero y yo de Juan Ramón Jiménez y nos parecía realmente aburrido. Además que nos parecía mojigato, porque hablaba de un burrito, unas cosas muy comunes, y nos parecía que no servía para nada. Y sin embargo, que esto es lo que te quiero plantear, consumíamos música y la música tiene poesía y sin embargo la poesía de la música nos encantaba y la repetíamos y la cantábamos y la reflexionábamos, pero no Platero y yo y si nos hubieran dado Lorca nos hubiera pasado más o menos lo mismo. ¿Por qué tenemos ese rechazo toda nuestra cultura por la poesía leída o recitada y no así por la cantada? Bueno, pues es muy interesante lo que dices. Bueno, en primer lugar porque Platero y yo se han empeñado en que todos los niños teníamos que leerlo y a mí me pasaba igual, era horrible, yo me aburría muchísimo y lo del burrito no me entraba en la cabeza. Y eso por un lado, es que Platero y yo es un libro para mayores, probablemente no para niños, fíjate, y así otras muchas cosas. Y lo mismo pasa con la poesía que se ha cantado, fíjate, mira, tengo una anécdota, hay un poema de García Lorca, el de Verde que te quiero ver, Verde viento, Verde ramas, bueno, pues ese es el romance sonámbulo, es un poema, está dentro del romancero gitano, es un poema muy interesante para explicarlo, porque es una narración. Ese poema, hubo un flamenco, es que no sé si fue manzanita o es que no lo sé, de verdad, pero esta es una canción que yo he cantado fatal, pero tiene un ritmo así muy movilito, Verde que te quiero ver, de bueno, y claro, coge solo la mitad del poema. Y yo cuando lo explico delante de mis alumnos, cuando vamos a buscar el tema, les digo, a ver, venga, ¿qué veis este tema? Y todo el mundo busca un tema alegre, porque la canción que conocen es muy alegre, muy movida, con palmitas y todo. Y cuando les explico que el poema va de la muerte, se quedan alucinados. Dicen, ¡oh! La muerte, que el verde representa la muerte, que ella se murió, digo, sí, 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 ella se murió, porque llegó un elemento que la había hecho polvo, se había ido y todo esto. Y cuando lo escuchan, no lo, fíjate, qué curioso, me ha llamado siempre mucho la atención de todo eso, cómo lo transformamos. Y a mí me gusta, me parece bien, yo sé que hay profesores o escritores o poetas que son como muy rígidos, a mí no, a mí me encanta que eso pase, que el poema coja todas las dimensiones, mira, ahí lo tienes, verde, que te quiero, verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Es que fíjate el estribillo, qué bello es, es que no te hace pensar que va a ser triste, porque va a ser triste. Sin embargo, luego ya dices, con la sombra en la cintura ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Ay, amigo, ahí me mete la plata. Eso ya es complicado. Y luego fíjate, también te mete el atardecer, porque dice, con la sombra en su cintura, ya va bajando el sol. Y vuelve otra vez, verde, que te quiero verde, bajo la luna gitana. Mira este verso, este verso es sublime. Mira, las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Bueno, si tú eso se lo pones a un psicólogo o a un psiquiatra, no sé, te diría que está obtusida, que tiene doble personalidad, yo qué sé, que no está donde está. Qué bonito. Las cosas la están mirando. Dime, dime. Es que me enrollo, Pablo. No, no. Cuando, estaba pensando esto, cuando uno lee palabras como esta, las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Tú dices, si lo viera un psicólogo, cuántas cosas deduciría de aquí. ¿La poesía se lee deduciendo, se lee generando una interpretación que está detrás de las palabras o se lee sin pensar, se lee dejando que te toque, te acaricie el alma? ¿Cómo se lee? Ese es uno de los, mira, esa es una de las, de la belleza poética que es que te acaricia el alma, como tú dices, porque es como dejarte, es algo que te dejas. Posar, caer y te, es como una adormidera, ¿no? Bam, 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 bam. Oye, así son las canciones de Kula, los cuentos y tal, ¿no? Muy poéticos la mayoría y duermen a los niños y a nosotros, a los que no somos niños, o sea, pero, pero no, la poesía, la poesía no es eso solo, no te puedes dejar llevar, porque si te dejas llevar, te dejas llevar por una voz, por un ritmo, por una cadencia, pero la poesía tiene una esencia, entonces, ese es el equilibrio perfecto para quien interpreta la poesía, para el lector, pero también para quienes escribimos poesía. Esto que te estoy diciendo exige un conocimiento de Lorca. A ver, exige haber leído antes el romancero gitano, saber lo que es un romance, y conocer algunos de los símbolos, de las metáforas, de los mitos que utiliza, de los arquetipos, de todo lo que tú quieras que utiliza, pero es que eso tú sabes que en cualquier cosa que leemos es necesario tener una sapiencia, un conocimiento, y luego aplicarlo, porque de un poema hay muchísimas interpretaciones, no una, o sea, no dices esta, igual que de una traducción de un autor latino, hay muchas traducciones, y no una en exclusiva, entonces, quienes escribimos, tenemos que procurar no adormecer, y luego desarrollar, desarrollar lo que se quiere decir, llevar y llevarte, yo por ejemplo, escribo en verso libre, también he escrito en sonetos, pero escribo en verso libre, pero mantengo el ritmo interno, o sea, a mí la poesía tiene que sonarme a música, y mira que tengo un oído horrible, pero me tiene que sonar, tengo que sentir que me fluye, y en el momento que no fluye, lo quito, a lo mejor le fluye al lector, pero a mí no. Pero entonces Victoria, lo que dices es que la poesía, el abordaje hacia la poesía que podemos tener nosotros, el lector, tiene que ser en varias capas, como la cebolla, es decir, una capa es la de, me dan una antología poética de Victoria Camacho, y yo me pongo a leerla, y siento algo, siento porque, claro, es esa musicalidad, yo he leído tus poesías, y tienen eso, entonces te sientes acariciado por eso, pero tú dices que no, que no hay que quedarse con eso, sino que también tengo que conocerte a ti, tengo que preguntar quién es Victoria, para ver qué metáforas usas, de dónde te vienen, y así generar una interpretación, o puedo prescindir de eso, y quedarme con, como cuando te dicen, escucha esta canción, que decían que Bach, cuando le preguntaban, una mujer una vez le preguntó, señor Bach, ¿qué significa esto que acaba de tocar? Y él le dijo, significa esto, fíjese, y se la tocó otra vez. Yo no lo sabía, pero me gusta mucho. Pues mira, es muy bueno. Yo, no lo sé, Pablo, yo creo que cuando, yo lo digo ahora, desde el punto de vista de lectora, no de escritora, cuando yo leo algo de alguien, y me gusta, voy a ir más, voy a más, o sea, quiero saber más, y si descubro más, y además lo voy descubriendo como lectora, me entusiasma. Es algo que adapto a mí misma, yo creo que los lectores, son lectores de lo que leen, pero sobre todo son lectores de ellos mismos, no sé si tú estás de acuerdo con esto, pero yo de verdad, todos los libros, se lo agradezco muchísimo a todos los escritores que me los han proporcionado, pero al final me he convertido con sus libros de lectora de mí misma. Claro, por eso, por eso te lo preguntaba, mira, tenemos aquí, dentro de las, de tus poesías, por ejemplo, tenemos esta de Era Agua, como también, no sé si quieres que elijamos otra de las, de las tuyas. No, esa me parece bien, lo que pasa es que la tengo aquí, es que, bueno, te digo que yo no me sé mis poemas. No, bueno, pero aquí lo tenemos en pantalla, creo que se ve, ¿no? Sí, aquí lo tengo yo. Acá podemos ver la musicalidad de la que hablas, ¿no? Esto de, y la tía, la tía en los años que pasé sin ti, desprovista de todo, de lo que fui, y de lo que soñé que sería. Cuando uno lee esto, estoy muy de acuerdo que uno se descubre, porque te va, va haciendo que esa verdad, en tal caso que hay en nuestro interior, se manifieste y uno se conozca. Por eso te preguntaba, ¿cuál era la función de conocer al autor? ¿Por qué yo al leer esta poesía necesito conocer a Victoria? Porque vas a querer conocerme, Pablo. Es verdad, sí, se produce esa curiosidad, sí. Cuando, cuando lees esa poesía, vas a querer conocerme, vas a querer leer alguna otra cosa. Si te gusta, si realmente tú ves ahí algo, ¿me dejas que lea el poema? Léelo, sí, por favor. Pero lo voy a leer aquí, en el que yo tengo, ¿vale? Que ahí me tengo que quitar las gafas. Era agua y la tía, la tía en los años que pasé sin ti, desprovista de todo, de lo que fui y de lo que soñé que sería. Discurría desnuda por el cauce que cada mañana, como muros, levantaba el silencio de la noche, el miedo de vivir sola en una cumbre ártica. Y agua es al fin la que brilla en las horas de los días que me quedan, la que llena mi corazón y lo vacía para que cumpla la prescripción vital de seguir viviendo, de, aunque ya no viva, regalarte el latido de lo que ahora sí soy. Este poema está escrito de uno, ¿sabes? O sea, me salió, no todos los poemas salen así. Y aparecen cosas que son como muy contradictorias, pero el poema fluye, es un poema de amor, pero no se sabe realmente, es un poema de amor y de reivindicación de uno mismo, de lo que realmente se es. Y cómo todos los miedos, mira, aparece la cumbre ártica, aparece lo que fui, lo que soñé que sería, la prescripción vital de seguir viviendo. Por ejemplo, ese verso, la prescripción vital de seguir viviendo, aparece en muchísimos de mis poemas. porque a veces es como si nos lo recetara el médico, nos gustaría, yo eso lo encontré un día, ese verso lo encontré un día en que estaba con ansiedad, una ansiedad absoluta, creía que me iba a morir, que me tuve que poner una pajita en la boca para poder respirar y me di cuenta que tenía la prescripción vital de seguir viviendo, que me lo recetaba, me lo tenía que recetar. Entonces, eso que te queda ahí colgado se repite y se repetirá en todos mis poemas como se repite la luna en Lorca y se repite el color verde. Entonces, o como se repite el camino, caminante, no hay camino, o la espina dorada de la que habla Machado hablando del amor, o la pupila azul de Becker y son cosas que están ahí que pertenecen al poeta es como su ADN, su señal. Y aquel que se mete en la poesía, oye, yo creo que tiene que realizar el esfuerzo. La poesía requiere, es un camino alucinante, pero requiere de ese esfuerzo. Pero entonces, podríamos decir que cuando uno lee la obra de un autor, de un poeta, va encontrando como un hilo conductor que justamente es una metapoesía, es una poesía que recorre todas sus poesías, una gran poesía, la poesía de su vida. Pero, cuando uno lee una poesía como esta, quizá la primera impresión es no entendí nada. O sea, uno la lee completa, pero no es que decodifica cada detalle. Ah, la cumbre ártica y se imagina el polo norte. No, quizá la cumbre ártica se mimetiza con otras metáforas y no te acaba diciendo nada en especial, pero te deja como un sabor. ¿Eso también es la lectura de la poesía o hay que disgregar todos los pequeños nuditos antes de avanzar como si a uno en la escuela le decían lectura comprensiva, alumno, ¿no? Lea entendiendo el texto. No, llevas toda la razón. Yo, la cumbre ártica es algo que me pertenece a mí. Yo sé lo que es mi cumbre ártica, pero cuando yo digo la cumbre ártica a ti te tiene que dar un escalofrío, Pablo. Es casi obligatorio que te dé un escalofrío. Es como lo de regalarte el latido de lo que ahora sí soy. Yo sé lo que es para mí eso. O sea, yo tengo la imagen, sé por qué lo escribí y tal, pero cuando yo te digo que te regalo el latido de lo que ahora sí soy, tú tienes que recibir la entrega. ¿Sabes? Entonces... Pero Victoria, pregunto una que te interrumpa. ¿En cuánto tiempo? Porque yo lo leo la primera vez y lo que leo es regalarte el latido de lo que ahora sí soy y me toca, me toca. Pero quizás si yo lo leo en otras ocasiones más veces y más veces se sigue abriendo y quizás en la vigésima pase algo, ¿no es cierto? Claro, exacto, pero a mí me pasa continuamente con otros poetas. Yo alucino cómo lo saco, cómo me va cambiando el poema, el verso, según mi propia vida, mi propio camino. Yo creo que los poemas se abren, entonces a lo mejor a ti te queda ahí algo y luego lo vuelves a leer y dices o lo vuelves a soñar, no sé, te aparece o no te aparece sino que vas a montar tú un poema, fíjate, o vas a montar un programa o vas a montar un argumento y a lo mejor solo te queda el primer verso, era agua y la tía y de repente ese era agua y la tía te va a servir a ti para para que estés en un paisaje idílico, veas un río y de repente digas era agua y la tía como como nos ha servido a todos la noche oscura del alma de San Juan de la Cruz, ¿vale? Y yo te puedo asegurar que cuando leí ese poema y me examiné de él dije madre mía que le pasaba a este hombre no pero fíjate fíjate que vivimos en una época de revolución industrial post revolución industrial una época de producción y de funcionalidad y todo tiene que servir para algo pero para algo muy tangible y muy detectable ¿no? Entonces cuando yo le digo a alguien por ejemplo le puedo decir a alguien imaginemos me voy un rato a leer poesía me van a mirar como diciendo se fue a jugar a la play es decir no fue a estudiar un libro de historia en la historia aprendes cosas o un libro de ingeniería está leyendo poesía o sea como la poesía es algo y debe serlo inútil en el buen sentido de la palabra inútil no que produzca algo realmente tangible sino algo del alma mira en primer lugar no digas voy a leer poesía si tú estás en una reunión de amigos por favor no te refieres diciendo voy a leer poesía porque porque yo muchas veces estoy estoy con la familia y simplemente digo voy a escribir que se me ha ocurrido algo y me miran como y es la familia me vio mucho dicen ni se te ocurra y luego pues no no lo sé no es nada no es inútil me hablabas de eso de si es inútil esa es la pregunta es que se me ha ido me he dado cuenta que el fin de semana me he retirado yo para escribir y me han mirado raro sí más que nada por eso de que no todo en este mundo parece tener una funcionalidad o sea para qué haces programas de radio bueno uno dice no porque es mi modo de vida para qué haces el amor no hago el amor porque es un buen ejercicio para el corazón hoy en día vivimos en ese mundo la poesía en ese sentido es como una de esas cosas como la meditación que deberían no tener un propósito tan tan marcado o tiene que tenerlo la poesía creo que debe formar parte de nuestra educación como la meditación como la meditación o como el latín y el griego fíjate a mí me preguntan muchas veces mis alumnos que para qué sirve el latín y el griego yo les digo pues y también me preguntan muchísimas veces que para qué sirve lo que dijo Juan Ramón y por ejemplo te he mandado un poema que es el viaje definitivo y ese poema es maravilloso es maravilloso y para qué sirve ese poema yo ese poema lo he regalado a amigos y a muchísima gente en momentos muy importantes y te sirve para para el alma pero no sólo para el alma para el cuerpo para el impulso vital para situarte todo todo es una manera de entender la vida la vida se puede entender sin música se puede entender sin poesía se puede entender se puede entender pues levantándote cada día y y pensando en lo que tienes que hacer reflexionando o sea no no siendo un ser de estos autómatas o robots no no teniendo tus penas tus tus alegrías soñando imaginando pero no yendo más allá yo yo creo que y lo aprendí desde muy pequeñita que que todo está interrelacionado todo absolutamente todo tú puedes ir al cine ver una película y cuando acaba la película con el grupo de amigos hablar exclusivamente de del argumento pues mira es que este iba con este y tal y cual y luego tal y y a mí me lo cuentan y digo pues vale me da igual me han contado un argumento igual en una novela pero una película no es el argumento una película es todo cuando un director hace una película mira los planos tal pero no estamos acostumbrados no estamos educados la para mí es muy importante la educación Pablo la educación de todo los clásicos educaban de una manera diferente a como a como educamos ahora ahora la educación es más igualitaria pero sin embargo es más elitista fíjate ¿por qué? pues porque digamos que el privilegio total de la educación total queda para sólo unos pocos no para todos y sin embargo todos estamos en el mismo saco entonces lo mismo pasa con la poesía a mí esto es un tema que me me cabrea te lo digo de verdad creo que por eso a mí me encanta dar dar clases a personas mayores y en universidad popular y todo esto y no sólo a universitarios y a a gente que quiere ser escritor y que necesita aprender también a mí me encanta lo otro porque a mí me enseña muchísimo yo descubro que y he descubierto a través de mis alumnos y de mis alumnos que parecen más iletrados que que son auténtica poesía que es un poco lo que lo que me decía mi padre poesía eres tú ¿no? que son auténtica poesía porque porque hablan con metáforas y no lo saben pero hablan con metáforas y hablan con comparaciones y hacen una serie de disquisiciones de ironía de de todo que no lo saben como se llama pero lo utilizan constantemente pero por eso esos giros ¿no? metáforas como tú dices ironías o o formas de de no ir directo a la cosa pues yo puedo escribir me levanté esta mañana y me preparé el desayuno luego salí a trabajar y tomé el autobús y de repente alguien me dirá bueno eso no es poesía estás describiendo tu quehacer en la mañana mientras que otro le agregaría unos giros metafóricos como tú dices herramientas que hacen que que todo eso se vuelva como una gran maleza como una cosa más enrevesada como el famoso Heráclito que le decían Heráclito el oscuro porque nadie entendía nada de sus versos o sea tú los leías 800 veces y nunca llegabas a captar y él se apreciaba de que no lo captaras porque decía que ahí estaba la cosa en lo críptico entonces la poesía necesita de esa capacidad mistérica de envolver en una cápsula algo porque ahí vuelvo a la pregunta del inicio ¿qué diferencia de me levanté esta mañana me hice el desayuno me fui a tomar el autobús de una descripción poética? pues mira vamos a hacerlo vamos a hacer el ejercicio ¿te pares? vale fíjate has dicho me levanté esta mañana me fui a tomar el autobús a ver vamos a vamos te voy a llevar a otro sitio ¿vale? a esta mañana por ejemplo entonces tú has llenado todo eso de acciones me levanté esta mañana pero fíjate bien porque tú cuando saltas de la cama cuando te levantas pones el pie en el suelo estás descalzo fíjate qué diferencia habría sido decir cuando puse el pie helado en el suelo fíjate has puesto el pie helado podrías haber dicho cuando puse el pie en el suelo helado también podrías haber dicho eso pero he jugado todavía más ¿sabes? he cambiado el adjetivo y en vez de poner el pie en el suelo helado he dicho el pie helado en el suelo y entonces eso ya es una manera de levantarte ¿sabes? te has levantado cogí el autobús no 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 vas a vas a vas a vas a bajar las escaleras pero no vas a bajar solo las las escaleras te vas a lanzar de tres en tres ¿sabes? como si no hubiera vida para coger el tiempo es una es una manera diferente de ir viendo es que tienes tienes que hacer un ejercicio mira es como la meditación ¿no? que te van diciendo te pongo siempre el ejemplo de la meditación porque ¿quién no ha intentado meditar hasta que te das cuenta hasta que te das cuenta Pablo que puedes meditar con una taza de café en la mano por ejemplo claro se me ocurre por lo que dices que es mi descripción original es una descripción lineal es me levanto tomo y llego hasta el punto al punto B tú lo que me propones es una ondulación me dices no quédate más y no digas estaba hablando al micrófono hablaba ante el frío e insensible micrófono o sea empecé a jugar como ondulando alrededor de un tema que sería lineal pum estuve hablando al micrófono tienes que tienes que jugar no lo decía William Blake tienes que jugar tienes que jugar o sea porque pero por eso la poesía es la vida por eso la poesía eres tú porque porque te tienes que dar cuenta te tienes que dar cuenta de que esto es un juego y te tienes que meter tienes que destruir y crear y tienes que meterte en esa destrucción y en esa creación tienes que darte cuenta de que el tiempo no va así es decir que tú pones el pie en el pie helado en el suelo aunque ya sabes que te va a tocar el asfalto caliente y ya te adelantas ¿vale? o sea el pie helado en el suelo aunque sabes que vas a llegar al asfalto caliente te tomarás el café y regresas y entonces es diferente es es escribir con el codo con el pie con la ceja ¿tú crees que puedes escribir con el codo? claro que puedes escribir con el codo te sientes el codo es buenísimo porque además puedes generar en esa ondulación como flashback no sé mientras preparaba el café el aroma de esos granos me remitió a mi infancia y empezás a describir claro pero esto es un juego quiero decirte que uno no nace no nace poeta bueno yo al menos no te lo digo pero pero yo sí que tengo esa 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 visión redonda absolutamente redonda de todo lo que lo que acontece me pasa y puedo entrar puedo salir mira hoy leía que me ha parecido muy interesante se llama Daisy Johnson que es una escritora una escritora inglesa muy joven que se ha hecho famosa escribiendo novelas de terror cuentos de terror y ella decía una frase que me ha parecido tan interesante dice las escritoras debemos destruir para crear me ha hecho gracia por lo de las escritoras pero es que yo estoy de acuerdo es que hay que destruir para crear en mi biografía yo te decía en esa especie de biografía que me pediste pues yo te decía que los días escribir esa historia de los días me salvó la vida claro pero es que estaba destruida fíjate yo escribí destruí todo para volver a crear y salió algo alucinante y lo mismo pasa con cada cosa que se escribe o que se hace es eso es destruir para crear entonces realmente tienes que destruir la realidad la tienes que desconstruir fíjate lo que hacían los pintores los vanguardistas los impresionistas los abstractos todo desconstruyen y construyen y desconstruyen y construyen todo es así Pablo como propone como propone Jacques Derrida esto de construir el lenguaje para desmenuzarlo y en el fondo darse cuenta que los opuestos generan o sea que todo tiene su opuesto y que no hay nada que sea en sí mismo sin conexión con todo lo demás claro es que esa es la teoría no sirve nada a un cosmos si no hay un caos ni un caos si no hay un cosmos no lo sé yo lo veo así y veo también que la creación el acto creativo pues hoy hablamos de poesía pero tú sabes que yo soy muy de acto creativo el acto creativo es un camino es una terapia es una religión es algo es algo que es una búsqueda o un encuentro no pero justamente esto me lleva de nuevo a esta idea de la improductividad porque fíjate chirría rosa genera chispas con el mundo moderno porque el mundo moderno te dice levántate ve a trabajar produce vete a dormir y levántate otra vez para seguir produciendo o sea es todo lineal y rápido el poeta la imagen del poeta es aquel que se pone a mirar el cielo o se engancha mirando un pajarito que los lleva a la nube y al recuerdo de la infancia y alguien que le toca al hombre le dice González siga trabajando por favor no deje de volar entonces está esta imagen que digo es como un amor-odio porque por un lado decimos hay que producir no te cuelgues y la maestra en el colegio le dice al alumno no sé lo mismo Fernández baje a tierra que estamos aquí en la clase ¿dónde está? en la luna a mí me decían a nosotros nos decían en la luna de Valencia en la luna de Valencia está usted sin embargo la paradoja es que lo necesitamos después como te digo consumimos canciones consumimos también la poesía en sí y necesitamos el romanticismo enamorarnos y decirle al ser amado mi corazón late con la sangre borboteante o burbujeante no sé cada vez que te miro a los ojos y no sé todo el mundo qué sé yo se intensifica ¿cómo conviven esas dos cosas? yo creo que el mundo moderno todo lo vulgariza mira tienes un ejemplo todo lo que ha ocurrido en esta pandemia todos nos hemos encerrado y parecía que iba a surgir una nueva ola un mundo nuevo tantas cosas ¿verdad? y nos hemos puesto a ello yo te digo que a mí no me ha salido ni un poema ni uno porque no podía ¿y sabes por qué no podía? porque veía a todo el mundo escribiendo poemas y colgándolos en las redes y yo decía ¿qué es esto? pero no solo poemas cuentos relatos era como si el encerramiento nos hubiese hecho reaccionar y ahora lo tuviésemos que sacar y es que nos saltamos pasos Pablo y la poesía exige no saltarse ningún paso y creo que nos pasa en todo nos saltamos pasos cuando descubrimos algo es que lo tenemos que contar lo tenemos que lanzar tenemos que ponerlo en Facebook en las redes tenemos que pensar que lo vamos a publicar que lo vamos a autopublicar que vamos a hacer esto y nos falta el paso del silencio entonces es como que la poesía sería el arte de lo mediato no de lo inmediato claro es que nos falta nos falta pero en todo nos falta el paso del silencio hay que hay que darse cuenta por eso se publica tanto ahora se publica tanto y no nos da tiempo no quiero decir que se publiquen cosas malas sino que se publica todo y está bien pero es la sociedad de la que estamos hablando que coge una cosa la saca y se pierde la saca y se pierde por ejemplo se puso de moda mindfulness pues venga vamos y no se profundiza falta el paso del silencio el paso de la serenidad de la tranquilidad de la aceptación de no sé yo escribo un poema y y lo dejo no se lo leo a nadie pero no no soy capaz de leérselo a nadie lo dejo que repose y luego a los tres o cuatro días o al mes lo leo yo sola y digo y me suena o no me suena si me vuelve a sonar al mes ese poema tiene futuro pero si a mí no me vuelve a sonar al mes me da igual no lo va a escuchar ya nadie porque no tiene ningún futuro ¿saben? Ahora hagamos un ejercicio simple imaginemos que yo como la persona tipo que no sabe nada de filosofía de poesía dice bueno me encanta lo que dice Victoria me doy cuenta que estoy totalmente ajeno al mundo de la poesía no me conecto en nada de eso salvo las canciones y quiero empezar ¿no? ¿cómo cómo debería ser mi actitud mi disposición para la lectura de poesía? ¿qué hago? me siento en un momento del día apartado de mis familiares para que no me interrumpan leo en voz alta me la leo interiormente leo poquito me leo un montón de poesías ¿qué hago? pues mira lo primero que hay que hacer es no querer hacer una poesía ¿sabes? no pretender hacer una poesía no pretender hacer un poema nada de eso lo primero que hay que hacer es tener otra mirada y estar dispuesto a tener otra mirada tú alguna vez me preguntas en alguna de nuestras conversaciones ¿estás dispuesta? pues eso te diría yo estás dispuesto entonces hay que tener otra mirada ¿estás dispuesto a a mirar a ir por la calle y mirar mirar las cosas de otra forma? ¿estás dispuesto a cuando tienes una emoción en vez de mirarla desde allí decir venga me voy a encenagar me voy a meter a fondo voy a sufrir ¿estás dispuesto a cuando sufras darte cuenta de por qué estás sufriendo estás dispuesto a a a escribir todo eh todo absolutamente todo eh porque mira Pablo esto es importante yo al principio escribía y yo muy bien decía no 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 es que yo escribo para mí no sé y los más allegados claro escribía para mí y a lo mejor para otras dos o tres personas que me leían ¿no? y que yo lo pasaba porque hoy está el ego que esa es otra cosa ¿estás dispuesto a olvidarte de quién eres en este mundo en esa calle en ese grupo ¿estás dispuesto en un momento determinado levantarte y decir perdonad me voy ¿y por qué te vas? pero si estamos pasándolo fenomenal pero ya que me voy pero ¿por qué? que me voy estar dispuesto a a vivir eso lo que significa marcharte ¿sabes? entonces se me ocurre se me ocurre por esto que cuentas esta sensibilidad en el detalle de la experiencia se me ocurre que la psicología en el fondo nace de esos actos poéticos que ya sabemos no sé los salmos son un acto poético o los vedas mismos son un acto poético porque hablan oh indra que vuelas por los cielos cual las nubes por no sé qué así son los los escritos de los vedas entonces imagino que la la psicología es un desarrollo de esa observación poética de tantos milenios en realidad bueno la psicología no los psicólogos que que algunos son muy son de cartabonios cuadra pero la psicología y fíjate lo que decía Jung creo que lo decía Jung estoy segura que sí vamos que hay que rozar el alma que hay que rozar el alma yo añadiría con la yema de los dedos muy bien pero es verdad hay que rozar el alma y eso es maravilloso porque eso es lo que hace la poesía pero no solo la poesía lo que no lo sé lo que lo que hacen lo que hacen tantos pintores alucinantes a los que yo me quedo es rozar el alma mira yo he escrito muchas veces es poesía inspirada por cuadros o por música porque porque me ha rozado el alma y entonces es como un círculo te roza el alma y tú rozas el alma y sigues y continúas sí yo te había hecho la pregunta de cómo leer poesía tú me contaste cómo escribir poesía y hablando de escribir poesía y de no tener prisa en escribirla hay una hay una antología o hay un resumen de de poesías que has recopilado a lo largo del tiempo y las has puesto a su debido tiempo en conjunto en un libro que acabas de publicar llamado capitulaciones y tengo aquí algunas imágenes de justamente de la manera en que lo presentas que es muy bonita y que se debe a una artista y alumna tuya también que se llama Victoria Maroto que ahora hablaremos de ella también creo que se ve en pantalla ahora mismo el cómo lo presentas ¿qué es este libro? ¿por qué lo estás ahora presentando? ¿y por qué esta presentación? bueno ahí tienes una especie de de manufactura pero 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 esa es la idea ¿eh? verás yo he acabado tan hastiada de 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 tanta publicación que no sé explicar yo y además tengo una idea tan tan diferente de de lo que es publicar que quería hacerlo también de otra forma en primer lugar aunando me gusta muchísimo la pintura la fotografía y y bueno pues tengo muchos amigos tanto poetas digo poetas fotógrafos y y me gusta mucho la ilustración y y Victoria que Victoria Maroto que es fue alumna mía ya amiga ya pues pues empezó escribiendo y y después ha buscado otro camino que es el de la ilustración y un día leyendo los poemas y tal dijo que ella quería que se le ocurrían miles de ideas para para los poemas y yo pues le dije que vale que adelante el libro es una caja es una caja me gustan las cajas me gusta que dentro vayan las ilustraciones que que dentro vayan los poemas como lo ves y que y que se lea como se ve como te dé la gana como te dé la gana y que si quieres coger la ilustración y enmarcarla la puedas enmarcar además este formato es puedes resultar muy asequible no es es editar de una manera distinta editar para que para que para que tú lo lo recorras de otra forma no pases las hojas puedas puedas coger sacar meter no sé Pablo otra forma de entender la edición y bueno ese es el proyecto tus libros anteriores los has publicado de esta manera o es la primera vez que lo haces así no no es la primera vez que lo hago así la primera vez siempre he publicado en colaboraciones en sí es verdad que he procurado que sean diferentes he procurado aunar la ilustración publicamos una colaboración con una editorial navarra cuaderno de banco muy interesante que además estaba muy bien ilustrado me gusta muchísimo la mezcla me gusta no te puedo decir más y si le pudiera meter música la metía creo que creo que mira esto es casi una arquitectura porque luego lo desenrollas me gusta esa manera de desenvolver es un acto poético en sí ¿no? claro pero es que la poesía es una manera de entender la vida es como el swing el swing de la vida es una manera de diferente entonces bueno yo sé que a lo mejor piensan que es una locura que no pero es como de la única manera que a mí me apetece hacerlo Victoria ¿y dónde podemos adquirir este último libro tuyo que se llama Capitulaciones? tienes una primicia sabes que he corrido mucho para esto serás informado oportunamente porque estamos en el proyecto y todavía no me atrevo a ah vale vale o sea que todavía no sabes por qué editorial te refieres exacto todavía no me atrevo porque ahí estamos en en conversaciones que no disantinas pero digamos en breve en breve tendremos noticia claro claro pero va por ahí este es el proyecto y Victoria ¿por qué medio podrá porque luego de esta entrevista alguien dirá bueno quizás ya para este momento que estoy viendo la entrevista el libro ya está en circulación ¿dónde es que podrá enterarse la persona? bien yo tengo mi correo que ya sabes que no estoy yo muy metida en redes sociales y estoy en Instagram como Victoria Swing y y luego tengo mi correo que si lo puedes poner y que que se puede acceder a él y me imagino que con el libro y con la editorial saldrá la página saldrá una página por aquí también Victoria por el por el Facebook te podrán encontrar también Victoria Camacho Luque lo que ocurre es que no tengo demasiadas publicaciones ahí me ponen un mensajito y yo atiendo todos los mensajes siempre en mi correo que ya sabes que es victoria.camacholuque arroba gmail.com vale y y luego pues en Instagram que ya te digo también por mensajes soy victoria guión bajo swing y y nada más y ya te digo la editorial pues propondrá ahí pondré pondré la información y por donde saldrá todo y capitulaciones te quiero decir lo de capitulaciones porque eso es no sé si es en la presentación de alguno de los actos ah bueno esto es del ayuntamiento esto es de los que me dedico me dedico a presentar ahí tengo mira tu faceta de reportera periodista que grande victoria periodista querido eso muestra la versatilidad de una poeta ves de una poetisa ah dios eso es periodismo madre mía si aparezco en todo en todo eso que está ah acabo de notar que tenías otras gafas aquí eh si si tenía otras gafas siempre blancas no tengo siempre blancas bueno estos son actos relacionados con con el ayuntamiento y bueno y con la diputación y con la comunidad y todo bueno cosas cosas de esas que se hacen Pablo que te iba a comentar te quería decir lo de capitulaciones porque me tienes que hacer esta pregunta por favor hazmela a ver como se le da título a un poema o a un libro a ver te la voy a hacer pero te la voy a hacer con un poco de de victoria te quiero hacer una pregunta como se le da como se llega al título de un libro de poesías pues de una manera muy complicada procurando procurando coger todo lo que tienes en la cabeza y hacer una gran metáfora buscar la metáfora la metáfora y y a mí me salió capitulaciones que por cierto no le gustaba a nadie pero yo no soy capaz de poner otro título me sale va en la línea porque si es algo que tienes en la cabeza capitulaciones viene de caput cabeza claro y viene de muchas cosas capitulaciones es una especie también de rendición y este poema si te lo quiero leer porque es una es un es como como aparece ahí en la escrito con mi letra terrible pero 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 aparece aparece en el libro y es como como una especie de de testimonio te lo leo Pablo el de me rindo si me rindo ha sido un click un darme cuenta el silencio absoluto del mundo te lo escribo esta noche que no doy más que me conozco el pozo y su fondo las noticias del universo el esqueleto de la última guerra y desisto declino la espalda mientras el cielo se desarma como un collar de cuentas brillantes ha sido un fogonazo un finalmente millones de vatios en dos metros de espacio por eso me rindo lo cedo todo sobre la mesa los restos vacíos del plato en el jardín la fina organza de una amapola pues eso que me rindo que que después de después de tantas cosas después de de tantos saraos de tantas de tantos cursos de tantas universidades de tantos estudios de de tantas reuniones de tanta lista de amigos de de pueblos de ciudades de viajes pues al final te rindes no y y llega el silencio y llega la llegan las capitulaciones que que es el el darte cuenta de todo y en esas capitulaciones está lo primero que es la primera parte del libro que además te quiero enseñar si me lo permites las maravillosas las maravillosas ilustraciones que ha hecho que ha hecho para cada parte esta espera que las ponemos aquí en pantalla esa es esa es la primera parte el inicio que bueno ahí me ha puesto ella el inicio es como el poema ese de era agua después viene la segunda que es esta a ver es que no no te veo es esta que estoy mostrando esa es el título de esa parte es en el amor siempre la guerra fíjate tú en el amor siempre la guerra ves te das cuenta el juego de los opuestos y luego la última además además victoria es preciosa la ilustración porque tiene acá un borde alrededor del personaje que está arriba que parece que fuera como una especie de pasaje como si estuviera un telón de fondo y estuviera apareciéndose ¿no? sí es una ilustración a mí me entusiasma esta ilustración se inspiró en uno en uno de los poemas de esto de amor desamor que hay que tengo y me la explicó que no tiene yo nunca pensé así me encanta por eso porque la interpretación de victoria como la tuya o lo de cualquier lector que no tiene nada que ver con la mía y yo creo que todo entra todo cabe ahí tengo una máscara ¿no? porque en el amor utilizamos máscaras igual que en la guerra bueno y en la guerra ¿qué me cuentas? en la guerra vamos con el armazón con el escudo con todo preparado y luego sí todo ese reborde que te cubre y bueno esto es lo último eso es lo último que sería como el me rindo que es un poco la esperanza es el seguir el continuar es como la capitulación final es como ya rozar el alma ¿no? con la yema de los dedos claro además surge la idea me gusta me gusta porque se contrapone desde esta boca cerrada obstruida imposibilitada aparece aquí bueno aunque está el dedo todavía tocando un poquito la boca se entreabre y aparece esta figura que es como de de un puede ser como una vagina por un lado un útero o por otro lado una boca también hablando y la mariposa como ese renacimiento está muy bien es como una contraposición de opuesto está muy bueno sí la mariposa 80 aletadas por segundo que lo sepas y luego me encanta el dibujo que se derrame porque se sale y me parece que que esa ese es el final de cualquier poeta de cualquier creador el creador se derrama qué bueno Victoria eso porque mira aquí está completamente constreñido está bien bien demarcado no se sale nada y aquí hasta en los bordes hasta en los el dedo mira la uña se sale también eso me entusiasma porque es realmente la esencia de mi poesía Victoria lo habrá entendido de una manera diferente a la mía o no pero fíjate que ha entendido el poema y a lo mejor no tiene nada que ver con las metáforas que yo utilizo ¿sabes? pero ese derramarse ese salirse ya me gusta mucho y capitulaciones es ese proyecto y en este caso común con con otra creadora con Victoria que que me ha cedido me ha regalado estas estas cuatro ilustraciones que bueno son tres pero luego hay un collage que me gusta mucho también y y me me entusiasma este es el Pablo este es el Instagram eso es Victoria esto es Victoria sí el Instagram de Victoria mira este es como Shakespeare sí te das cuenta que es bueno pero ha empezado hace nada lo llevaba siempre ella cuenta historias cuenta es una contadora de historias yo la conocí por eso a través de la escritura creativa y de mi taller y todo esto y fíjate también es colaboradora en radio hemos sido es muy curioso pero tenemos el mismo nombre y nos hemos sido como sucediendo en cosas anticipando y sucediendo y y ese juego ese fluir ese fluir de la marea me encanta muy bueno muy bueno así que bueno aquí tenemos quien quiera explorar los dibujos también de Victoria Maroto que es casi como el alter ego de Victoria porque para mí es la misma persona que que se envuelve en un disfraz y ahí está también su su fe por si quieren conocerla también y sus escritos volviendo entonces al libro estábamos diciendo que va a haber noticias dentro de poquito saber también que que Victoria aquí la tenemos se dedica a dar clases ya ya hizo ese ejercicio conmigo de transformar un mero relato simplón de ir a tomar un autobús en un acto poético agregándole dos giros nada más y y tres salvedades cómo son estos talleres dónde los das para quién son cómo uno se apunta muchas preguntas pero las vas a responder fíjate los doy en todos sitios los doy en la universidad los doy los doy individuales por grupos normalmente entiendo siempre cuando lo hago por grupos a acabar un proyecto hemos hecho ya dos novelas corales y hay una que yo que está a punto de salir y tengo unas ganas enormes porque porque sólo fíjate que sólo le falta el título claro los alumnos intentamos consensuar pero no todo el mundo se pone de acuerdo y y luego eso por un lado y luego también pues facilito soy como una facilitadora para escritores que están que quieren llegar a o que están atascados en bien y o con en fin todo esto eso lo hago de forma individual y siempre a través de mí corre luego pues ya te digo en instituciones oficiales pues ayuntamientos universidades cursos especializados que se presentan pero Victoria suponte que yo suponte que yo vivo en México por ejemplo y digo bueno me encantó lo que dijo Victoria pero vivo lejos yo no estoy ahí en persona ¿tú das también online? Sí doy online he dado clases online pues desde desde Alemania por todos sitios sí sí también doy clases online sí muy bien muy bien un descubrimiento en todo la mayoría de las clases actualmente son online porque todo todo este tema de la pandemia ha hecho que que descubramos que podemos hacer muchísimas cosas online incluso aquellas que pensábamos que no se podían hacer pues se pueden hacer sí doy clases online ya tengo que de mejor manera ajustar mi correo bien que luego lo pondremos lo pondremos en la descripción perfectamente vale imagínate que yo soy una persona dime dime estamos hablando estamos hablando al mismo tiempo imagínate que soy digo una persona que no necesariamente quiere acabar un libro y está trabado no necesariamente quiere hacer un proyecto particular sino que simplemente quiero desarrollar esta sensibilidad que has contado y que me ha traído tanto digo yo quiero tener esa sensibilidad poética para el día de mañana o diariamente poder salir a la calle y ver poesía en todo tú también podrías como entre comillas educarme en eso sí porque yo empiezo por ahí Pablo en mis clases es decir como no sea alguien que quiera algo específico un escritor que quiere estoy atascado quiero que me corrijas quiero que me busques una salida vale como no sea algo específico yo en mis grupos empiezo siempre por ahí empiezo despertando despertando la mirada quitándole gañas quitándole gañas y luego también hago otro trabajo antes de antes de que todo el mundo empiece a escribir es poner textos explicar textos hacer que que se entienda la lectura que se entiendan los textos te he mandado antes unos cuantos que yo los utilizo muy a menudo de de los clásicos creo que los clásicos subimos de ellos pero hay que hay que leerlos entonces hay que leerlos desde otro lado pues eso es mío esa es la de tu espada es de tuyo esos son míos los días son como versos también es mío por ahí tenemos a quevedo a que sea a manrique a mí me gusta tanto lo de pues nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar que es el morir todo esto explicar cómo surge cómo se explica cómo el verso fluye despertar la mirada el oído hay que acomodar el oído el ritmo es igual que cuando vas a danza o cuando vas a música tienes que escuchar tienes que ver pues igual yo con mis alumnos primero despierto la mirada los sentidos la emoción hacemos una incursión rozando el alma pero hacemos una incursión en en cada uno porque ya te dije que todos los poetas todos los escritores empiezan por el principio por el principio a ver Pablo dime dime no tienes ni que cerrar los ojos vete al principio pero no te voy a preguntar tu primer recuerdo que te lo puedo preguntar pero no quiero que me cuentes tu primer recuerdo quiero que me cuentes que me digas la sensación del primer recuerdo me lo estás preguntando o es claro te lo estoy preguntando ah vale te puedo contar muy bien muy bien te puedo contar te puedo contar un recuerdo que me viene ahora a la mente que es un recuerdo antiguo aunque quizás no el primero es ese recuerdo de estar frente a una a una mesa pequeña que tenía en mi casa una mesa que cantaba una mesa cantarina porque era como estos estas cajitas de música pero en forma de mesa era negra con ribetes dorados y yo acercaba mi oído a ella era pequeño y escuchaba una canción y en la en la parte superior la mesa tenía un cristal que dejaba ver la imagen de una geisha que bajo la luz de la luna tocaba un instrumento de cuerdas y yo escuchaba esa canción que replicaba replicaba en mis oídos y hasta hoy la escucho y quizá quizá amansaba algunas emociones que anidaban que habitaban en mí ese recuerdo lo tengo muy presente y es una mesa que ha persistido en mi familia durante largo tiempo y he crecido junto a ella ese es el recuerdo que me viene fíjate Pablo muchas gracias y sabes por qué muchas gracias porque porque hay algo que ya se queda para mí pero para todos los que nos estén escuchando una mesa negra con ribetes dorados yo esto con tu permiso lo copiaré en algún momento porque me parece tan maravilloso una mesa negra con ribetes dorados es y una geisha una mesa negra con ribetes dorados y una geisha esa sensación eso es un regalo ¿vale? fíjate que interesante de ahí partimos a lo mejor a ti porque luego dices una melodía que se queda pero a mí ya la melodía no me interesa Pablo porque la melodía a ti no has querido decir a dónde te lleva ni que te evoca ni nada no lo has querido decir no lo has contado entonces a mí lo que me queda es la textura y el color negro y luego el ribete dorado que es como un marco como un cielo oscuro ¿sabes? pero enmarcado y de ahí sale música eso es tu regalo es increíble es increíble porque este ejercicio este ejercicio que has hecho es como una suerte de desnudar el alma porque lo que permite es dar rostro así lo siento yo dar rostro o sea dar una expresión visible reconocible a algo que como estaba guardado con palabras muy elementales no era no era reconocible no era algo apropiable de esta manera parece ser como que al haberme hecho tirar de ahí podría haber ahora me viene la idea de que cuando yo le daba cuerda esa cuerda viste cuando las cajas estas de música se les va acabando la cuerda que van como bajando la velocidad bueno también pasaba eso bueno todo eso podría poetizarse digamos y sería maravilloso porque en realidad es un descubrimiento como tú decías hoy de uno mismo claro porque poesía eres tú eso es lo que lo que yo que no me gustaba nada la rima de Bécquer he llegado a entender a lo largo de mi vida escribiendo poesía eres tú ese es el descubrimiento al final estás todo parte de ahí de de lo que tienes dentro solo hay que buscar el camino la vía y a lo que iba yo con mis alumnos por ahí empiezo o sea hay que buscar el camino la vía todo lo que tiene que salir no te pasa Pablo que estás en sitio y y de repente es una oleada pero una oleada que no sabes ni de dónde viene ni qué es ni nada y dices joe ¿dónde he estado yo ahora? ¿a dónde me ha llevado? esas oleadas las tenemos continuamente cuando tú empiezas a abrir esa mirada es alucinante alucinante mira utilizo mucho esta palabra pero tiene un porqué es que no es alucinante es azulinante fíjate el juego de palabras es azulinante es azulinante cómo te lleva cómo se despierta cómo te abre y vas a otro sitio a otro espacio ya no es donde vivimos estás normalmente en casa haciendo cosas y tal en tu mesa y de repente la mesa ya no es una mesa es una mesa negra con un ribete dorado de donde sale música y esa música te lleva a otra parte que puede estar atrás o hacia adelante un viaje un viaje con un hilo entonces muchas personas dirán si yo me descompongo me diversifico no perderé la cordura está loco está loco un poeta es que tenemos todo a ver mira cuando tú me has dicho eso yo iba a decir ¿qué piensas? yo iba a decir pues que estoy loca pero es que tenemos una concepción de las palabras tan limitada tan es como si fuese al psiquiatra y te diagnosticara pues igual pero no hay diagnóstico solo está la prescripción vital de seguir viviendo Pablo no hay diagnóstico no hay otro diagnóstico es la diástole y la sístole la sístole y la diástole ese llenarse y vaciarse entonces no te vuelves loco no es una locura es la vida lo que pasa es la vida tú tienes que ir al banco tienes que firmar tus letras tienes que tienes que pensar en qué vas si te toca hacer comida qué vas a hacer de comida y todas esas cosas o beberte un café o todo esto te digo el café porque sabes que me encanta pero es de otra manera es con un swing diferente hay que buscar ese swing esa manera de entender la vida y y no que no 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 consentir que nos la den entendida bien 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 Victoria me parece súper genial todo lo que haces y cómo lo como lo presentas cómo lo trabajas quiero simplemente para ir cerrando ya recordar que tenemos ahí en 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 preparación ya a punto de salir como del horno tenemos el libro capitulaciones que que va a reunir muchas de las poesías más sentidas de Victoria que que nos van a llevar vaya a saber a qué sitio en este en esta forma de presentación tan original donde ella misma nos dice nosotros la vamos a ir vamos a participar del acto poético de de silbanar la vida esto que decía de construir de deshacer lo que está armado y encontrar y mirar en el orden que querramos estas estas poesías así que pueden escribirle al correo que vamos a poner aquí debajo en la descripción del video y cualquier duda si no encuentran el correo o algo me escriben a mí yo se los paso para que le puedan preguntar a Victoria a cada rato ya salió ya salió ya salió y también recuerden que tenemos los cursos los talleres que da Victoria que son para todo tipo de personas ya nos contó que es tanto para el poeta entre comillas profesional que de repente ha tenido un bloqueo creativo alguien que escribe narrativa novela ella puede a través de estas herramientas tan prácticas tan útiles tan sensibles guiar hacia una mejor expresión de esas musas y por otro lado también para personas como nosotros que quizá no tenemos la intención de escribir un libro ni nada pero decimos nos gusta este abordaje poético nos gusta esta visión de la vida que se contrapone contra la insensibilidad habitual y queremos vivir en un mundo más rico queremos ser como un William Blake que nos hablaba de Jesús la imaginación y bueno Victoria nos puede llevar ahí ya lo demostró con unas herramientas muy simples que utilizó conmigo y generó una mesa negra con ribetes dorados qué tal así que ya para despedirnos si quieres contarnos algo más o algo que quieras decir y antes 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 te te convoco a que a que nos volvamos a encontrar porque yo creo que nos ha quedado muchísimo por por desarrollar me gustaría que nos hablaras de ciertos estilos poéticos ciertos poetas que a ti te te gustan y por qué que nos guiaras un poquito más en el en este camino de la poesía para que creo que nos hemos quedado con ganas yo por lo menos sí yo encantada yo me gusta muchísimo descifrar y y me quedo con ganas de de explicarte el romance sonámbulo y y las teorías que que se desarrollan o de miré los muros de la patria mía y y ver realmente hay todos los versos de Manrique o de Rubén Darío que tiene un poema que es maravilloso que que yo cuando cuando estoy estresada lo leo de verdad lo leo que es de invierno ya lo digo de invierno o ese viaje definitivo que que yo he regalado a tantas personas que que lo están que se encuentran ante ante ese viaje definitivo y que se lo leí también a mi padre no sé tantas cosas Pablo que no conocemos y igual que y que son tan importantes como 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 yo que sé como 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 todo lo que sale como todo lo que sale como las noticias diarias la poesía es una noticia diaria entonces ya está cuando quieras tú cuenta conmigo que lo sabes muy bien te agradezco entonces un montón esta charla estas cosas que nos han que nos has contado y que nos has enseñado porque muchas de estas de estos abordajes de estas maneras de entender el mundo se nos antojan demasiado poco habituales muy ajenas y y es la verdad como refrescante es muy agradable alguien que nos trae esta posibilidad y nos abre como si fuera un horizonte mucho más luminoso de lo que habitualmente encontramos muchas gracias a ti Pablo muchas gracias porque me ha apetecido un montón a mí siempre me gusta charlar contigo y y así hablar de de todo esto y reírnos que creo que hay que reírse que que lo trascendente es intrascendente y parte siempre de la intrascendencia pues es es un disfrute yo he disfrutado mucho gracias muy bien entonces hasta muy prontito gracias a todos gracias